A ver, tú eres ingeniero, métete ahí. Toma. Eh, ¿Pato? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Pato? ¿Pero que se ha metido Pato también? ¿Qué se ha metido Pato también? ¡Que se ha metido Pato, dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Lo he dicho! ¡Lo he dicho 20 veces, coño! ¡No! Vale, ya está. ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Pero Pato, Sato, qué cojones!